Ha llegado la hora chicos Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, en este momento ya es de noche Ya son las 7 y 2 Les voy a mostrar en este momento con mi celular chicos Bueno, en este momento pues tengo las 7 y 9 Bueno, en el computador tengo las 7 y 2 Bueno, pero no hay mucha diferencia Ya es de noche chicos Ya tenemos el juego, la verdad que en 5 minutos Ya estaba descargado, la verdad que lo descargué Como a las 10, 11 de la mañana Pensé que iba a tardar más, pero bueno, ya tenemos el juego Adnesia, en este momento me dirigiré al escritorio Como podrán notar en este momento chicos Aquí tenemos el juego Adnesia Ya 100% descargado y bueno Algo que les quería contar antes de iniciar Es que este como es mi primer gameplay La verdad que quería contarles, nunca había hecho un gameplay De terror, nunca como tal he jugado Un juego de terror de este estilo Ya que soy una hembra Total para jugar todo ese tipo De juego, la verdad que soy bastante cobarde Con nada estoy gritando Nomás una vez Que jugué Sophiscourse No hice el gameplay, lo jugué Solo como por recuchar, la verdad que apenas Me parecía Sophie, gritaba como una niña Así que bueno chicos, la verdad espero Que no se asusten por mis gritos Espero que se asusten por el juego Y bueno, no siendo más, vamos a darle Bueno chicos, importantísimo Luces apagadas Vamos a poner un diadema Ya sé que no son gamer Bueno, algunos se preguntarán Que si vendo periféricos gamer Porque no tengo unas La verdad pues que no las necesito Con esta emisora me va a estar Ahora que tiene muy buen sonido La única luz que voy a dejar Es la de esta linterna Esta lámpara que tengo aquí Ya que si la apago Como pudiera notar No se ve absolutamente nada Y la idea es tampoco esta La idea es tampoco esta Vamos a dejar encendida esta lámpara Para que por lo menos Me capte Bueno, voy a dejar una ventana abierta Para que me enteresito Porque la verdad Que está haciendo calor Aquí en mi apartamento Y bueno chicos Vamos Adnesia Bueno chicos Vamos a ir al juego La verdad que espero Que no sea muy terrorífico Como les digo Soy muy muy cobarde Vamos a ver Que nos dice acá Quality Y voy a ponerle High Lenguaje Que espero que sea español Si Bueno, que sea subtítulos La tarjeta no está lista Se utiliza la configuración Más próxima A GeForce Bueno Media Bueno Dezembro en media pues Porque Dezembro en media pues Es la configuración Que me ha puesto En este juego Admesia Opciones gráficas Alta calidad Media Sonido Bueno chicos Vamos a darlo así Vamos a iniciar Juego Vamos a ver Cómo nos va Fritzional gaze Shines run Gama Vamos a subir un poquitico El brillo Que se vea un poquitico El cuadro Este cuadro Continuar Vamos a subirle Un poco más de volumen Jugador Vamos a poner nuestro nick El curioso lol Crear Seleccionar Bueno chicos Tengo bastante intrigar Cómo nos va a ir Vamos a darle partida nueva Empezar nueva partida Sí Bueno Estoy nervioso chicos La verdad Está cargando Vamos a ver cómo nos va chicos Quien se convierte en bestia Se libera del dolor De ser humano Doctor Samuel Johnson Bueno eso parece como un salón Papá Bueno para que lo leo si este Papá No me mates Por favor Lo vemos unos rayos chicos Como cuando está lloviendo Ay odio esos cantitos Así lo escuchan Jejeje Ay ya me asusté Ya me asusté Escuchando ese disparo Creo yo que es ¿Qué está pasando? Bueno no entiendo Vamos a ver qué ocurre Espero que no sea Escribidos la verdad Papá Papá Está como recuperando el sentido En la habitación Se ve un poco borroso Está abriendo la puerta Estoy nervioso chicos Vamos a ver qué pasa Amnesia Bueno Me imagino que Hará alusión al título No amnesia Que no recordar Lo que pasará Está como enjaulado Creo yo Ahí le he cerrado una puerta ¿Quién? Ya lo descubriremos Se le olvidó a desmayar Creo Odio ese cantito Lo odio Ya estamos jugando chicos Necesito tener Ponerme Persona Me trata de ponerse de pie Vamos a ver Es difícil moverlo Es como que se regresa Solo a un punto Ya me estoy moviendo chicos Bueno chicos Como veo Esta persona está como Drogada Por decirlo así Bueno aquí creo Que ya recuperamos la visión Vamos a ver por acá Qué hay Dice En mis sueños En mis sueños veo A un hombre vestido Con piel De jaguar Y emplumado Como un santo Un santo sangriento Lo que vino El corazón No lubricó Aplastó El mar A su paso Y nos liberó A todos El calor Fétido De la selva Se refleja En algunos puntos Detrás De mi frente Así me palpita Y la sangre Me hierve Dentro del cráneo Es como si hubiera Dentro De un ente vivo Una rata Una maldita rata Rolléndome El cerebro Comiendo Para abrirse Camino Hacia el mundo Ni el audano Logrará saciar Su hambre Infinita Oigo a mis hijos Jugar en la Buardilla Pero me invade Una sensación De terror No de amor A que se debe Estos pensamientos Desesperados Qué Aquí qué Pero no escape A ver qué más Eh Puedo interactuar Con las cosas Eh bueno Si puedo mover la silla Eh Por aquí Me puedo mirar El espejo Eh Puedo abrir Ah Puedo abrir el cajón Chicos Eh La biblia Ve la biblia En huevo de terror Que también Que es Muy bueno Me puede abrir Bueno Eh No puedo coger Nada más Bueno No sé Vamos a ver Eso está Esperen Todavía no he pasado Nada Bueno Con él me podemos Ver esto No sé Para qué Estoy premiendo Puede ser Teclas al azar A ver qué funciones Podemos hacer Si nos podemos agachar Quiere decir que va a subir Puedo saltar Puedo correr Ay me asusté con mis propias ¿Qué es esto? Me asusté con mis propias Corridas Si Vamos a abrir la puerta Bueno chicos Tengo mucho Miedo Y no he empezado Papi Ve a ver si nos encuentras Chicos Tengo mucho Mucho Miedo Se los Van a ver el gameplay Yo creo que lo van a disfrutar Bastante Desactivé la sincronización Vertical Vamos a ver por acá Esto que es un baño Vamos a ver Que hay por acá Esa puerta La puedo cerrar Pero no la cerramos En el momento Me puede ver el espejo No se puede ver el espejo Bueno Vamos a ver por acá Que hay Esta bañera Bueno Algo Ha pasado No se A que se debió eso A que puedo abrir esto por acá Puedo correr esta vela No Puedo abrir cajones No Bueno por aquí Como que no mucho Puedo abrir esto Esta puerta está abierta Vamos a ver en que momento No echamos un buen susto Como les digo Yo soy muy cobarde Esta puerta está cerrada Como con Llave Como con seguridad Al igual esta Bueno Vamos a entrar a esta habitación Esta habitación Donde estábamos ahorita No Te comí la mano Y vi al charco de sangre Entre las piernas Has vivido lo suficiente Para ver a Edwin Pero no a Enchis Yo cuidaré de ellos Amor mío Te lo prometo No entiendo nada Una máscara de cerdo Odio los cerdos En los juegos de terror Uy me pareció Viste una cara ahí De terror Bueno era Ah para aprender A pagar nomás Eh Lejamos la pues apagada Creo yo Yo creo que si apagamos Estas dos linternas Algo va a suceder Otra máscara de cerdo Me siento tan raro Jugando un videojuego De terror Como les digo Normalmente Yo no juego nada De esto Y bueno Espero que la experiencia No vaya a ser tan asustadora Como les digo Soy muy cobarde Para todo este tipo de juegos Bueno vamos a irnos Por estas Escaleras Creo que con él Puedo ver a un lado Si Creo que eso no va a servir Por aquí Por aquí papa Y la luz Empezaron a titiliar No Que es eso Una pelota Que pasa Y la cojo Y la tiro Ah la puedo tirar A ver que pasa Me la devuelven Mucho miedo chicos Que fue eso Eh Bueno la pelota Está la que me han tirado Puedo abrir esta puerta Mierda Que fue eso Que fue eso Esa puerta se abrió Vamos a seguir investigando Un poco más Mierda Otra máscara de cerdo ¿Será que hay que recolectarlas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es otra no se puede abrir Un sueño fácil Me desperté solo En una casa en silencio El sonido de los niños Ausentes Es como un sepulcro oscuro Y fecundo Que me invita A descender A la roca Donde probablemente Solo encuentre Cadáveres No importa Mis hijos Me llaman No importa Mis hijos me llaman Y debo responder Los encontraré Vamos a ver ¿Qué pasa aquí chicos? Me hace Yo no sé por qué Me hace Mierda Acachemos Acachemos No sé qué pasó Se añadió una nota ¿Está pasado? Estoy nerviosísimo De los pobres Creo que suena Camina muy duro Vamos a ver ¿Esa puerta de pared? No Adivinen Toca ir acá arriba Estoy seguro Que venía un susto Bueno no Va la M Que ve algo que se movió arriba Chicos yo no quiero subir Pero toca Tengo miedo Tiene un hombre malo ¿Cuál hombre malo? Tengo miedo No 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 Por favor Esa musiquita No Por favor Esa musiquita No ¿Esto qué es? ¡Mierda! No niños F F Para usar el faro Bueno Es que soy muy cobarde De verdad ¿Para qué están corriendo los niños? Es un sonidito Lo odio Ah ya sé Ya sé Esto va a correr esto Creo que hay que agacharnos Y lógicamente Hay que entrar por acá Tengo mucho miedo chicos Estamos escondidos papi ¿Dónde hijos? Por favor no me vayan a asustar Por favor no me vayan a asustar Por favor no me vayan a asustar Bueno Fue fácil ¿Por qué me hacen eso a mí? Ay seguro que va a pasar algo Estoy segurísimo Que va a pasar algo ahí Estoy segurísimo Segurísimo Cae por ahí Aquí Aquí no hay nada O sea que Voy a pararnos ¿Están meciendo? ¿Solas? Chicos Créanme que me dan ganas De dejar El gameplay así No jugarlo Es que soy muy cobarde Voy a entrar acá A ver qué hay Pero un arma Pues aparece Algo No lo enciende Una bala Mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí ¿Tocar entrar acá? Yo creo que toca entrar acá Yo creo que toca entrar aquí Chicos No No Este uso de peluche Que Déjalo quieto Mejor que pare Como feo Me pueden jugar los cubitos Pero ¿Qué es lo que suena? Niño llorando Toca abajo las escaleras ¿Por qué? Esta puerta está cerrada ¿Abajo qué hay? Se ve como grande Esta parte de abajo No entiendo quién construye Mierda Papi Papá ¿Dónde está? Tengo miedo 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 Esa musiquita aquí ¿Qué salón tan grande? Dios mío Yo estoy en una situación así Primero que hago es coger un arma Una escopeta Un cuchillo Y no Él coge una linterna Para alumbrar mejor la oscuridad Creo que me veo tenso Puta ¿Qué pasó? Él cayó de cuadro ¿Y por qué cayó de cuadro? ¿Esta puerta puede abrir? Sí Estoy seguro que estoy cerca A unos sustos impresionantes No me va a regresar Yo creo que lo mejor es Continuar Chicos Todo cerrado Excepto Una puerta Créanme que esto no trae nada bueno Ahora no está Mierda Una escopeta ¿Puedo coger una puta escopeta? Mierda Ay, el teléfono ¿Puedo coger una escopeta? Díganme que sí Sí Ay Mierda No, 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 no Eso era para abrir un Para abrir Un ¿Cómo dice? Una puerta Una puerta secreta O algo así ¿Puedo contestar? Diga Pesada fruta del cactus de águila Ayúdanos Tengo miedo ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo ¿Moder esto otra vez? ¿Y por qué es ese sonido? Ay, aquí abre el pasadizo secreto Acá hay un espejo Mierda Los niños Los Putos niños ¿Aquí qué? Odio estos lugares ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Por qué escogí esto? ¿Por qué escogí esto? ¿Qué suena más duro? ¿Esa imagen qué? Mierda No, no, no Otra del tipo está teniendo atnesia Van estas fotos tan horribles ¿Qué es eso? Dios mío Tengo miedo ¿Aquí qué? Este periodo Encierne De la edad De la razón Escucho un sonido Por ahí afuera No me hagan esto a mí Creo que escucho Estoy escuchando algo No sé por qué hago así Como si hubiera haber más Tengo miedo Y lo peor no ha llegado Estoy seguro Ya estoy bien empezando A ver cosas ¿Cómo así que estoy encerrado? ¿Cómo así que estoy encerrado? Pucha Me tocó volver Ah, no Pero aquí hay como un switch ¿Y abre? Sí, sí, sí Abre ¿Y qué? ¿Qué ni nada aquí? Si no hay música Suspenso Ni ruido raro Estoy seguro Que es porque Se viene algo No 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 Hasta el muñeco Está nervioso Ay, Dios mío El despertó De la casa De muñecas ¿Cómo así De la casa De muñecas? Yo odio Los muñecos Bueno, vamos a ver en esta parte Cómo nos va Está más oscuro Pero todo ¿Será que vuelve a empezar Como esos juegos Que no vuelve a empezar El mapa Es para correr Aquí volví como un punto de inicio Aquí hay una nota Sí Dice Papá Dice que ya no podemos jugar con los animales Estábamos jugando al escondite con Coop Y vino y se puso a gritarnos Justo cuando íbamos a escondernos detrás del osito gruñón Osito gruñón no me cuadra mucho Osito gruñón me suena a asesino peligroso Coop dice que es por las pistolas que hay ahí adentro Pero siempre nos deja ayudarle a sacarle brillo Así que no pude hacer eso Ese cuarto está encantado Encantado quiere decir que hay bruja Me imagino Si entras por la noche Se oyen los fantasmas en las paredes detrás de las cajas Muchas veces están enfadados O al menos eso parece A juzgar por el ruido que hacen Creemos que por eso se les oye arrastrar las cadenas Y dar portazos y cosas así De todas formas tampoco nos gusta estar ahí Bueno lo de fantasmas Me dejó un poco preocupado Estos cuadros que? Para incómodo de la época de Jesucristo No sé Chicos Solo para bajar Por aquí papá Ven a ver ¿Por qué me torturan así los hijos? Si los hijos ya no son así Nadie me va a imaginar ¿Qué fue eso? Mierda ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué fue eso? Están tocando el piano Tengo miedo chicos Tengo miedo chicos Mierda Mierda que esa música tan horrible ¿Qué? Ahí pasó el peladito Pasó el niño Esa puerta grande ¿Qué? ¿Me puedo ir de aquí? Está cerrada ¿O qué me puedo ir? ¿Qué has ganado? ¿Aquí qué? ¿Por dónde voy? No sé por dónde ir ¿Dónde salió el niño? ¿Dónde no salió nada? Lloy 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 ¿Dónde no salió nada? Ahorita sale un monstruo Mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mataron a alguien ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo ¿Qué es esto? ¿Me puedo leer? No El piano ¿Me puedo tocar el piano? Bueno ¿Para qué me pongo a tocar el piano ahorita? Un texto Algo que me diga qué hacer O solo es de avanzar Chicos Si esto siga así Nos voy a hacer un gameplay de terror En mi vida No sé Veo cosas que se mueven Entonces ya estoy Alucinando el miedo Puta gente Payasilla Esa escopeta ¿Qué la puedo coger? ¿Por qué no puedo coger una escopeta? ¿Qué es eso? ¿Agua? Creo que suena ¿Va a coger por acá o qué? Yo creo que sí ¿Por qué por dónde más? Sigamos ¿Qué es un tapete de león? ¿Qué mierda? ¿Un hipopótamo? ¿Animales? Yo no iré a ver animales La chimba que está cerrada Y me tocó ir a ver los animales Dios mío Por favor que no haya nada Correr vida de los animales Un oso ¿Qué es lo que suena? ¿Por dónde tengo que ir? Creo que es por acá Yo me iré derechito No voy a ver esos animales Tan feos Sí me puedo abrir Sí, sí, sí me puedo abrir ¿Ahí salimos? Dígame que ya gané Dígame que ya gané ¿Qué es lo que pasa? No hay algo que evite que vea así borroso Aquí va a pasar algo Estoy segurísimo que va a pasar algo horrible ¿Puedo abrir estas rejas? No Está No ¿Qué es eso? ¿Agua o lluvia? Debe ser un río O algo así Es que no entiendo por qué hace tanto ruido para caminar Abrete ese, Samo Tengo miedo Cerramos Cerremos A ver Se ando como frío Ah, no, es que tengo la ventana abierta ¿Dónde juego? ¿Por aquí? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Puedo abrir esta? Sí Bueno Una mesa de Jarby Me gusta Jarby Esta puerta Ya está abierta Escucho a un niño jugando ¿Puedo acuerdas bolas? Sí, pero Yo no acuerdo Ninguna bola ¿Qué es lo que suena? Ah, está prendido el fuego ¿Puedo acuerdas el fuego? ¿Puedo acuerdas para defenderme? ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que suena? Ah, chicos Yo me agacharía Y me quedaría aquí toda la noche Esperando para poderme ir Pero no Toca jugar Creo que suena como jugando Otra vez este lugar Otra vez este horrible Y asqueroso lugar Puedo irme por aquí ¿Puedo coger un palo de golf? Eh, un palo de golf Un palo de villas Para defenderme Vamos a ir por acá, chicos ¡Mierda! ¿Qué va a decir? Mandus ¿Me conoces? ¿Quién eres? ¿Dónde están mis hijos? Atrapados, Mandus Debajo de nosotros Muy abajo La máquina está mal Está agrietada Está inundada Las mamparas están debajo Los niños Enjaulados Si me ayudas Puedo ayudarte A liberarlos Mandus Establece el poder Drena la inundación Y vuelve a arrancar ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Hola ¿Hola? Eso es para regresar afuera Otras de que suena Brisa Fría Tengo aquí al lado La ventana Está yendo bastante frío Pucha Es que tenían plata Malo es que tienen Una casa embrujada No sé que sea peor Tener plata Una casa embrujada No tener plata Y no tener ninguna casa Embrujada No sé Para dónde hay que ir Una escopeta ¿Qué es esto? ¿En violín? ¿Qué es esto? Las partituras ¿Están alemán? ¿Dices hers? Bueno No entiendo la verdad Vamos a quitar Creo que no sirve Dejándolos prendidas ¿O será que más fácil? Yo creo que prendemos Las dos luces Y va a pasar algo Voy a arriesgarme Eh bueno No pasa nada Simplemente quedaron prendidas Gastándolos A llegar El recibo de Celsia Carísimo Creo que suena Yo no me voy a ir por allá Otra vez Tocaba subir Pero por dónde Deje coger La verdad No tengo idea Si no encuentro rápidamente Lo que debo de hacer Yo creo que dejaré Hasta el gameplay Mientras averiguo Qué debemos de hacer chicos Creo que estamos yendo bien Porque la música cambió ¿Qué suena? ¿Qué es lo que suena? Los animales Otra vez Ah que otra puerta Pero está cerrada Espero que no vayan a correr Vida a estos bichos Que sería un gran problema Ahorita peleando Contra un orso hormiguero Verá que estoy jugando Como en realidad virtual Porque siento la brisa Inclusive Bueno Porque es que están Teniendo mucha brisa Aquí en la ventana Vamos a entrar nuevamente Aquí Habíamos que ir a la izquierda ¿Cierto? Ahorita vamos a correr A la derecha Habíamos ido por allí Está detrás de la puerta Pero nos fuimos Por aquí Hay más cosas Dios mío Y fepucha Qué miedo Ahora empezamos a cerrar ¿Como un baño? Aquí va a pasar algo Aquí Va A pasar Algo Aquí va a pasar algo Apenas más cerca Segurísimo Bueno no Quiero ver esta puerta No Entonces hay que hacer No chicos No sé qué hacer Aquí anota 20 de diciembre 1899 Voy a recibir Una visita Del distinguido Profesor Ha venido Profesor Ah Bueno Ha venido A evaluar Mi salud mental Tras mi larga Ausencia del club Pero no soy estúpido Viene de parte de ellos A espiarme Cuando Cuando se echaban Al destripador Muchas veces Lo llamaban Para pontificar Sobre las eraciones O sobre órganos Ausentes Ahora viene a mí Para rendirme Pleitesía Y halagarme Con frases como Entre comillas Mi querido amigo Todo debe de estar En duelo O vamos a echar Un vistazo A tus motores El triunfo De una era No sabe nada Sobre pérdidas Nada sobre El sacrificio Pero Me pregunta ¿Cómo voy A negarme? Eso no haría Sino Remover Más Las cosas ¿Por dónde Estamos? Estábamos allí En este baño Esta puerta Está más cerrada Aquí los bancos Los domingos Nuevamente Por acá Bueno chicos Estamos nuevamente Aquí donde están Esos candelabros Gigantescos No tengo Ni la menoría Por donde hay que coger Ahora un paseo Eso es secreto Ahorita Como cuando Muevemos la escopeta Me puedo Envocar al genio Para decirle Que me saque aquí La máscara de cerdo Ay Venga 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 Chicos Ay mierda Una puerta secreta También se puede mover No ¿Este uso el miguel Lo puedo mover? No Era una puta Puerta Secreta Y yo como un bobo Me voy a meter Ahora muy bien Esta vaina Estoy muy gordo Para pasar Chicos Tengo mucho miedo Tengo Muchísimo miedo Y dije que ibas al gameplay Se lo encontraba Y encontré Por donde quedaba Bueno Tengo Artísimo Miedo Lo que suena Ah no Era un perro En la calle Disculpe Pero ahora sí Que lo que suena Mierda Donde estoy Donde estoy Ah Esto era la parte Que salía Eso que son planos Mierda ¿Qué fue eso? Herramienta No puedo con un martillo Para defenderme Para que toque Clararse en la cabeza Alguien Que no me mate Ahora Donde debo coger Pero debe ser Por acá Donde más Podrá ser O será que Al hacer esto Abrí una puerta Abrí una puerta De las principales Creo que tendré Que regresar Sería un poco Un martillo Para crearse En la cabeza Alguien Chicos Creo que hay que regresar Espero que estos bichos Estén vivos Ahorita peleando Contra un búho Creo que suena Creo que suena O sea que ya podemos Entrar acá Sería un búho ¿Qué voy a hacer? Sería un búho ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me cerró La puerta así? Me la cerró Otra vez Creo que voy a regresar Otra vez Y volver a abrir Eso No chicos Ya no me van a hacer Lo más ¿Qué voy a hacer? No voy a revivir Animalitos No ahorita No hay condiciones Para pelear Contra un ¿Eso qué es un hipopótamo? Pero me cerraron La puerta Está cerrada Bueno La música está cambiando Me he regresado ¿Me puedo ir? Estoy la persona Mira A ver si me puedo ir Nuevamente voy a subir La cerrada Vamos a ir más rápido Porque la verdad Ya me desespero Ir lento Bueno chicos Ya llevo un ratito Buscando No he encontrado Absolutamente nada No sé por dónde No sé por dónde es A ver si esta puerta Vamos nuevamente a salir De pronto Yo qué sé Regresándome O bueno No sé por acá Hay una puerta Secreta Vamos a ir por acá ¿Un búho? O sea Bueno Nuevamente he llegado A esa parte De los animales Esto es una colección De mariposas Pareciera Marcia ya me va a ir Por acá Aquí fue la puerta Que me cerraron Bueno chicos No No he encontrado El camino La verdad Que ya le he dado Como tres veces La vuelta a la casa Completa Nuevamente he regresado Por lugar Y todo eso No he encontrado Absolutamente Nada Creo que voy a dejar El video hasta por acá Pues tampoco Para hacerlo tan largo Pues esta va a ser La primera parte No sé en cuántas partes Será que haré De este juego Este gameplay de Atnesia Pero bueno chicos Vamos a ir hasta por acá Vamos a guardar partida Bueno Si quieren la segunda parte Pues por favor Me lo dicen Me lo dejan en los comentarios Para continuar Bueno y nada Le ha pasado un buen rato Me ha asustado La verdad que si me ha asustado Como pudieron escuchar Esos gritos No fueron fingidos Y me metieron buenos sustos No soy tan cobarde Como pensé Pensé que me iba a asustar Mucho más Que me iba a poner a sudar Bueno etcétera Pero bueno Fue mejor de lo que pensé Vamos a ver el video Hasta por acá Voy a subir la segunda parte Yo creo que mañana Como especial Noche Bruja De nada chicos Muchas gracias Y hasta la próxima Chao